Las llamas fueron reportadas a las 6.43 de la mañana. De inmediato fueron despachadas tres máquinas de bomberos. Al llegar al lugar debieron controlar el fuego en una bodega de reciclaje, una chatarrería y una compraventa de baterías. Nos encontramos exactamente entre las calles 45 Alfa y 46, entre las carreras 64 y 65. Es toda una manzana llena de locales comerciales de materiales peligrosos donde tenemos presencia de baterías, reciclaje, chatarrerías. La activación de los bomberos de manera muy rápida, se hizo control del fuego en pocos minutos y se atendió también con salud, con policía y con movilidad. Algo muy importante para tener en cuenta es que se realizaron las evacuaciones preventivas de 170 personas que estaban alrededor del incendio, siete locales afectados y una vivienda. Durante más de tres horas, cerca de 35 bomberos evacuaron a 170 personas que estaban en la zona de la emergencia y controlaron las llamas que alcanzaron hasta 5 metros de altura. Vecinos del Naranjal relataron cómo inició la conflagración que no dejó personas lesionadas. Ellas se fueron bajando, todo el mundo, cuando vieron que estaba encendido, todo el mundo fue saliendo a los vuelos, sacando los que pudieron sacar. En el momento no tenemos cuantificados los daños, tenemos más o menos un 70% de la bodega quemada. En toda la parte de atrás estamos esperando que sea propicio y seguro para nuestros empleados para poder hacer el balance. En lo que va del año, Bomberos de Medellín ha atendido 465 incendios estructurales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!